Muy buena gente, aquí estamos en el evento semanal de WoW. Esta semana toca Paseo del Tiempo, Paseo del Tiempo en la Linsh King. Tenemos aquí Ancanet del Antiguo Reino, Guntran, Cámaras de Relámpagos, El Nexo, Pináculo de Ugarde y el Foso de Sarón. Ya sabéis que tenemos que meternos dentro de Mamorras y Bandas, en el buscador. Y aquí tenemos la opción de buscar en la Mamorra de WoW, en este caso de la Linsh King. Aquí tenemos siempre a nuestro amigo Cazal, que nos dice que si completamos 5 Mamorras de Paseo del Tiempo, nos dará una Arqueta de la Flota de Hierro, un objeto 670, si no me recuerdo mal, 500 puntos de valor y el Sello del Destino, que es para una tirada extra en Mamorras Normales y Míticas. Así que aceptamos y vamos a probarlo, no, vamos a ir de Heller con el Chaman, que hace tiempo que no lo toco. Vamos para allá. Madre mía, Gundra, que fuerte. Vamos a ponerlo de siempre y vamos al Temindan. Vamos a tirarle fuerte. Porque te recuerdo que si se pone tonto puede hacer bastante la vez. Y activamos el portalito. No puedo lanzar ese chifo. No puedo lanzar ese chifo. Necesito un objetivo. Aparcarse las manchas de suelo, como lo he dicho antes. No puedo lanzar ese chifo. Nunca está retardando. No puedo lanzar ese chifo. No puedo lanzar ese chifo. Vale, nos vamos a poner ya. Estoy muy currado porque si no, estoy viendo que la gente, muere, pero rápidamente. Se está recargando. Se está recargando. Se está recargando. Se está recargando. Joder, con las mascotas y con todo, vale, está activado, pues nada, vamos por allá. ¡Mucho! ¡Muyo! ¡Muyo! No puede parar esto. Corto yo. ¡Mucho! ¡Muyo! Acordaros que tienen que cortar. Ahí lo cortamos, a ver si sale. A ver, creo que cae. No se ha podido cortar. Esta última... Muy difícil de cortar. Ya no se la suficiente que no tenéis preparada para hacer el logro. Pero bueno. Si nuestro dios se pueden morir, nosotros también. Oh, una maza. ¡Oh! Pues espérate que todavía me mejora. Madre mía que tristeza con este mal. ¡Derramaré vuestras tripas, colega! ¡Entrípalo! ¡Entrípalo! ¡El último boss! Es que recuerdo, ¿sabes? Recuerdo que este era... ¡Vamos! ¡Wow! Se está recargando. El chiquillo. No puedo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está empalado. Lo tiene en el cuerno. Terminada. A ver qué nos da. Esta es la cosilla. Oye, unas manos. Bueno, tampoco viene bien. Vamos a verlo. Ahí la tenemos. Dice. Entrega para el tiempo el mago de Dalaran. Está interesado en él. Y le da 500 distintivos del tiempo. Pues para Dalaran que nos vamos. Bueno, pues aquí hemos llegado ya. A Dalaran. Tenemos aquí el... Al que tenemos que entregar la misión. Supuestamente estaba ahí, marca el mapa. Pero bueno, está ahí a la derecha. Está en el centro. Tenemos aquí la estatua. Para la aceleración de la caída del rey exánime. ¿Cómo podría llegar? Y aceptamos. Y este mismo también nos vende cosillas. Como el desterro... Desterro. Desterro. De ira. Vínculo a hierro. Que es una montura. Vamos a verla. Es esta montura. La que tenéis aquí. Está muy, muy chula. Está muy bien. Nos vende también alguna mascotilla. Nos vende... Bueno, juguetos, mejor dicho. Una mascota. No. Este simplemente pone... Escucha la llamada de salvaje para recorrer la distancia rápidamente. Solo se puede utilizar en Ranganorte. No tengo ni idea de cómo va. Pero no voy a gastar 750 puntos en esto. Quiero llegar lo antes posible. A 5000 para conseguir esa montura. Como os visto. Bueno, gente. Ya sabéis lo que tenéis que hacer este fin de semana. E hincharos a mamorras. Para intentar conseguir esta montura. Que está muy, pero de mucho. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo.